Gracias. Gracias. Me van diciendo en el chat, nada más, que ya están entrando. Ya está aquí, Rosadita y Barra. 16 participantes y aumentando. Bienvenidos. Yo lo escucho muy vaquito, profesor. Buenos días. A ver si mejoramos el audio. Gracias por informar acerca del audio que se escucha muy bajito. Les voy a subir acá mis series. Les comento a los que ya están ingresando en Classroom, ya está la actividad para que hagan su registro de la asistencia al día de hoy, por favor. Buenos días a todos. Tenemos ya 20 participantes. Buenos días, profesor. Buenos días. Blanco Estrada. ¿Milagros o cómo se llama? Sí. Milagros. Buenos días. Buenos días. Profesor, buenos días. Una pregunta. En Classroom me aparece asignada la respuesta y no me da la opción de sí. A ver, déjame, hablo a Classroom. Está muy extraño. De repente da esas sorpresas ahí. ¿Está registrada con el correo institucional? ¿Estás entrando en toda la red y todo? Sí, profe. Nada más me aparece el no. O sea, sí me aparece el correo, pero me aparece el no. Y dice tu respuesta asignada. Es como que nada más que no, ¿verdad? Igual a mí, maestro, también. Mamá, no me aparece no. Entonces. A mí también me aparece igual. Además me aparece la respuesta no. Pensé que usted la había bloqueado hasta que fueran las siete. No, 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 no la contesten. Ya debe estar abierta, miren. Ah, es Daniel lo correcto. Déjenme la corrijo nada más. De verdad, ahí está. Eso tiene solución. Dicen por ahí, todo tiene solución, menos muerte, ¿verdad? Sí, tuve un error de dedo o algo pasó. Pero ya lo estamos corrigiendo. Si la dejaron abierta, cierran la lectividad y luego la vuelven a abrir. Si me hacen favor. Ya debe estar disponible para que le pongan que sí. ¿La pueden checar y me avisan? Ya quedó, profe. Gracias. Muy amable a ti por darme el tip de que le faltaba el sí. Muy bien. Ya van entrando más alumnos cada vez más. Son las. Déjenme ver porque cunté mi reloj. Son las 8.29. Perdón, 8.29 de agosto. 7.04. Vamos a dar un turno a la clase por respecto a los presentes y también porque el tiempo, vale oro. Estamos justos en tiempo. Muy bien. Bienvenidos a la tercera, a la cuarta ya sesión de la materia de comercio y negocios electrónicos para ustedes licenciados en comercio internacional. Vamos a ver el día de hoy temas muy interesantes de la materia. Y en la parte inicial de la clase del día de hoy quisiera ver algunas dudas que tengan. Ha habido mucha acción por ahí en el grupo de WhatsApp con ustedes anoche, todavía a medianoche, en la madrugada. Créanme que valoro bastante los que están haciendo sus versos porque la mayoría de ustedes, si mal no recuerdo, en la encuesta que levanté en el cuestionario 1, que fue el contacto inicial, el 86% de este grupo son trabajadores. Y aparte yo creo que hay señoritas o damas aquí en la clase que aparte de ser trabajadores son amas de casa. Y adultos o jovenazos que también aparte de ser trabajadores son padres de familia. Tal vez hay abuelitos, ayer fue el día del abuelito. Entonces sí, créanme que valoro bastante el sacrificio de que estén aparte conectándose a estas horas de la mañana, a las 7 de la mañana. Por lo tanto vamos a hacer la clase amena, vamos a trabajar en equipo, vamos a participar. Les agradezco mucho. Voy a mencionar, no quiero dejar de mencionar en la clase pasada, tuve muy buenas participaciones. En los que no participaron, anímense. Recuerden que las participaciones les van a dar puntos extra en la calificación. Si les va un poquito mal en el examen o en los cuestionarios, les va a ayudar las participaciones definitivamente. En la clase anterior estuvieron muy activos Sandra Cruz, Israel Solís, Almayda Maris, Jesús Manuel Cancún, Jocelyn López, Mario González, Jesús Hernández, Lisbeth Noemí, Eduardo Guerrero y Elizabeth Aldama. Son los que tengo de mayor participación en la clase anterior. Los que no han participado, anímense. Todos aprendemos de todos. Cualquier comentario relacionado al tema que estemos presentando es bienvenido, ya que hay personas que están unidas en esta clase, los cuales ya tienen un negocio y de alguna manera participan en transacciones de comercio y negocios electrónicos. Cualquier participación es muy importante que la realicen. Voy a poner el PowerPoint. Le quiero abordar en la primera parte de hoy, muchachos, la cuestión de las actividades de Classroom. Ya sabemos que la sesión de hoy, precisamente las clases del día de hoy, están divididas en tres sesiones. Tres sesiones de 40 minutos. La primera sesión, déjenme ver porque aquí debería de tener la distribución. Bueno, pero ya la sabemos la distribución de alguna manera. La primera, 40 minutos, es la sesión inicial del día de hoy. Luego viene un descanso de 20 minutos. En ese descanso de 20 minutos hay que contestar un cuestionario, igual que la semana pasada. Luego, en el segundo break, también vamos a contestar otro cuestionario. ¿Ok? Moraleja y aprendizaje de la sesión de la semana pasada. No se adelanten a contestar los cuestionarios, por favor, hasta que no hayamos visto el tema, porque si no les va a ir mal. Ok, ahí ven en mi pantalla, lo que está en verde son actividades que ya debieron haberse realizado. Ok, actividad 1, la de contacto inicial del alumnado. Hay quienes, miren, en esta materia tengo 71 alumnos registrados. Creo que por ahí, ahí quienes duplicaron su usuario. Entonces, les voy a, les voy a suplicar que quien haya duplicado usuario en el alumnado, debe baja el usuario que no necesite. Yo creo que es un usuario con correo institucional y otro usuario con correo personal. Den de baja el usuario de correo personal, los que tengan ese caso de duplicación, por favor. Si no pueden borrarlo, me avisan vía WhatsApp, vía correo y yo los borro. Nomás me dicen cuál de los dos usuarios, por favor. Ok. Ok, entonces, actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4 ya son actividades que debieron haberse completado. Quienes no las haya completado, viene la oportunidad de aquí a mañana de completarlas. Especialmente el trabajo que más ahorita ha costado es precisamente la actividad que se vencía anoche, a medianoche. La actividad 4, el trabajo de investigación, cifras de comercio electrónico en México. Les di yo el PDF para que no tuvieran problema en encontrar la falta de información. De alguna manera, un poquito la dificultad era en relación a interpretar lo que el PDF les marcaba. ¿Por qué? Porque está en inglés. Pero ustedes, como ya son de séptimo, de únete, ya deben tener cierto nivel de inglés. Entonces, y aparte están las herramientas que tenemos ahí en el Google Translator y todo lo que ya sabemos en internet. Ok. Preguntas hasta aquí, jóvenes. En entidad 1 a la cual ya deben estar completadas. Igualmente, hay quien se preocupó anoche en WhatsApp, el grupo de WhatsApp donde me incluyeron ustedes, en lo cual les he manejado. De que no se hagan en claro, no hay que registrar las asistencias. Donde dice asistencia, sesión 1, sesión 2 y sesión 3. Que fueron las tres sesiones de la clase, de la semana pasada. Ya deben estar registradas como asistencia o no asistencia. Comentamos. Hay que ser honestos en la respuesta. Si no asististe, ponle no asistí y ponme un comentario que diga, es que me dieron la clave de dar un tarde. Es que soy trabajador y andaba trabajando y no me podía conectar. Por eso no asistí. Si es el simple hecho de que me justifiquen, yo les hago una consideración y no les califico la asistencia con un 10 como los que sí asisten, porque no sería justo. Se les califica con un 8 o con un 5, dependiendo de qué tan tarde me contesten esa asistencia. Ok. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Me es importante que me digan si hay dudas. Sobre todo en la actividad. Buenos días. Buenos días. Es que, pero tengo dudas sobre el proyecto que subió ayer, que es un proyecto final, sobre el proyecto que va a tener el proyecto. Es correcto. Ahorita la vamos a comentar durante la clase un poquito más adelante. Ya, a mí me gusta ir trabajando para adelantado. La próxima semana, o sea, de hoy en siete días, el sábado ya es la última clase. Por lo tanto, en la primera sesión vimos cómo están las calificaciones. Y las calificaciones incluyen un proyecto final. Ese proyecto final es la actividad 5, que ya está subida en la parte. La subida es una vez para que tenga tiempo de realizarla. Es muy sencilla, muchachos. Ustedes son... Buenos días, profe. No se oye muy bien. Buenos días. De la Cruz Alvarado. No me escuchas bien, ¿no? Se corta, como que hay interferencia. Hay interferencia. Se lo han recortado, maestro. No se escucha bien. Déjenme pongo los... Sí, hay mucho... Muchos maestros están haciendo... Por ese hecho. Esperemos que se vaya a retar un poquito el audio. Tal vez también, en muchos casos, se vicia el audio. Le voy a dar al M para ponerlos en mute. Ahí ya los puse en mute. Ahí se escucha mejor. Espero. Los puse en mute a todos para que haya mejor audio. Espero que se escucha. Ya se escucha, profe. Sí, está mejor. Ya se escucha mejor, profe. Perfecto. Como que alguien que tiene micrófono abierto estaba viciando el audio. Entonces, háganme ese favor. Es un buen ejercicio. Pónganse en... El micrófono cancelado. Mute. Le dicen los gringos. Y cuando quieran participar, pues abren el micrófono y participan. Lo vuelves a cerrar. Eso ayuda mucho en el audio. Ok. Comentaba ahorita, no sé si fue Israel o quién fue, acerca de la actividad 5. Anoche yo les publiqué la actividad 5, que es el proyecto final. Es la creación de una tienda o un negocio online. No se asusten. Es muy fácil. Es en una página que se llama Wix. Entonces, te lleva de la mano. Ya les publiqué una liga de internet, de YouTube, para que primero vean el tutorial antes que nada. Tienen que generar una cuenta en Wix. Es muy sencillo, nada más con tu correo y un password. Y ya estás adentro. Ya cuando estás adentro, solita te lleva de la mano para generar una tienda o negocio online. Más al rato lo voy a explicar. Esa actividad de proyecto final tiene vencimiento la semana que entra, el sábado a medianoche. Ok, que es el día de la última clase. Preguntas aquí con esos datos generales de la actividad 5, ¿todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, gracias, Cristian. Les comento, se las publiqué de una vez, no me esperé al lunes, martes, para que mañana, domingo, tengan la oportunidad de irse asomando ahí a esa página, hagan su registro y vayan haciendo ya con tiempo su proyecto final. Me di cuenta que la actividad 4, que fue el trabajo de investigación, hay quienes lo empezaron a hacer apenas ayer y el último día sí te ves apresurado. Háganlo con tiempo esta actividad 5 porque es el proyecto final de la materia, por favor. Las demás actividades que vienen allí, que vienen en la pantalla, que son las actividades 5, 6, perdón, 6, 7 y 8. Las 6 y las 7 son los cuestionarios que se van a realizar durante el break, durante los dos descansos del día de hoy. Y la actividad 8, que va a ser el examen final, es durante la clase de la próxima semana, que es el 5 de septiembre, ¿verdad? ¿Ok? El examen, ¿cómo va a venir? Es un cuestionario, lo vamos a presentar en Clarum. Va a tener la última sesión del próximo sábado, que viene siendo las 9 de la mañana, es el examen. Ojo, bueno, ahí váyanse pasando el pitazo entre todos ustedes del salón. El WhatsApp, el grupo que hicieron, es una comunicación muy buena, porque ahí me incluyeron y yo ahí participo, ahí les doy tips y cuando tienen algunos problemas. Entonces, 9 de la mañana, la próxima semana es el examen. Nada de miedo, es un cuestionario en Clarum, para que se califique solo. Va a ser en base a los cuestionarios que ya estamos presentando. Cuando contestes tus cuestionarios, ahorita, hoy vamos a contestar el cuestionario de actividad 6 y en la actividad 7, le puedes estar dando, ¿cómo le llaman? Screenshot. Captura de pantalla para que lo guardes y tengas las preguntas ahí disponibles. ¿Ok? Es un consejo. Porque de ahí voy a sacar, de ahí van a venir preguntas de examen, ya del examen final. Muy bien. Otras actividades del día de hoy. La asistencia de la sesión 4 ya está abierta. Ahorita tengo 39 menos 2, son 37 alumnos ya conectados. Espero que ya hayan contestado de asistencia. Es muy importante, contesten la asistencia en Clarum. Muy bien. Repito, registren si asistí, porque la clase pasada algunos respondieron no asistí y pues les pongo un cero de asistencias. Entonces, como que no es justo, ¿no? Ok. ¿Ya todos se están poniendo asistencia en Clarum? Del día de hoy, ¿ok? De la actividad número 6. Muy bien. Bueno, el primer tema que vamos a ver el día de hoy, muchachos, es venta de servicios. La última sesión estuvimos viendo venta, perdón, venta de, voy a ver, a ver si se escucha el video este, nada más quiero que me ayuden con esa parte, a ver que sí se escuche. Voy a poner un video. El video se llama La historia de Jeff Bezos. Besos, besos con Z, no es besos de dar besos, ¿verdad? El hombre más rico del mundo. ¿Alguien ha escuchado de esta persona? Es el dueño, nada más y nada menos, ahí viene la imagen, ¿de qué es dueño, chicos? Es de Amazon. Es el bueno de Amazon, ¿verdad? ¿Tendrá dinero, enseñó? Sí. Para aventar para arriba, dicen por ahí, ¿no? Entonces, voy a poner el video, nada más quiero ver que me compartan si lo escuchan el audio, porque es importante. Si no viene el subtitulado, pero sería lo mejor que se escucharan el audio. ¿Sí se escucha el audio? Ahí se debió haber escuchado ya algo. No se escucha. Ok, entonces... No se escuchó. Hay una manera aquí, nada más que... No, no se escucha. A ver, voy a ponerlo de nuevo. ¿Sí se escucha el audio? ¿Ahí sí se escuchó? No. No, válame Dios. No se escucha. Ok, un momentito. Es que hay una manera de activarlo. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Ok, voy a mantener un segundo. Stop here. Vamos a ver. Vamos a ver. Ayúlceré al respecto. Porque es envidia. HP, choosing the filter. Un momentito. Un momentito. Ahí escuchó algo de audio Voy a ponerlo de nuevo un poquito ¿No se escuchó? No, yo no escucho nada Ok, bueno, miren, voy a ponerlo Y como quiera, ahí viene el link Déjenme volver aquí No se escuchan Lo voy a checar bien para la próxima clase Porque en la clase final Tengo un video también diferente Pero déjenme les comparte de nuevo la pantalla Está subtitulado, maestro Sí, está subtitulado, precisamente Lo podemos ver así Lo vamos a ver así Y el que le interese ya escuchar el audio Pues lo va a poder ver en internet Ahí viene en YouTube Es un video cortito de cuatro minutos Nada más les pido, póngale atención a los subtítulos Va de nuevo El nombre más rico del mundo Y lo vamos a ver Es un video cortito de cuatro minutos Gracias Y lo vamos a ver Gracias. 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 ¿Cuál es la compañía? Fíjense, él es de Jeff Bezos, actualmente que domina más del 50% del comercio electrónico en Estados Unidos. Empezó vendiendo libros, nada más. Pregunta de examen, decía mi maestro, ¿cuál fue la compañía? Amazon. Así es. Entonces, fue cambiando, pero de ser un muchachito que trabaja en McDonald's, es el hombre marico del mundo, son historias muy interesantes que hay en la vida real. Entonces, bueno, ya entrando en tema, vamos a hablar en cuanto a la venta de servicios. La clase pasada, no sé si recuerdan, vimos esta filmina, era acerca de venta de productos. En venta de productos comentábamos que es muy importante que tengamos ventajas competitivas y mencionábamos que son tres las principales. Que sean productos únicos, mejores y más baratos. Muchos se van porque sea único, que nadie lo tenga, otros porque es el mejor, un iPhone contra un Samsung o lo que depende del producto que se trate. Y el otro es el costo. Y mencionábamos, esta fue la última filmina de la clase de la semana pasada. Para los que no estuvieron, la recuerdo. Es un embudo que se le llama el embudo de las ventas, donde en el lado izquierdo, cada flechita roja. Es un posible comprador que entra a tu página de internet, a tu página de Facebook y ve lo que estás ofreciendo y es un producto o un servicio. De esos visitantes, si esas flechitas son 100, tal vez te compren 7, 8, 10, 20, si te va bien y es atractivo lo que estás ofreciendo. Entonces, ese efecto de embudo se le llama el embudo de las ventas y ahí obedece al concepto de tasa de conversión. Y ahí lo estoy apuntando con una flecha amarilla. Leads o conversiones. ¿Qué significan conversiones? Las conversiones son las personas que te van a comprar, los que ya se decidieron. Pregunta de examen, ¿qué son conversiones? ¿Qué son las conversiones entonces? ¿Los que entran a tu página o los que ya te van a comprar? Los que van a comprar, ¿no? Los que ya se decidieron, ya los convenciste a través de tu publicidad o de tu producto o de tu servicio y te van a comprar. Esos, téngalos en cuenta, en todos los libros, en todos lados se le llama conversiones, en comercio electrónico, conversiones. ¿Ok? Ya hablando un poquito de la venta de servicios, muchachos, están lo que es el top de ventas o de los servicios mundialmente hablando, cómo lo selecciona la gente. Ahí lo apunto con una flecha amarilla. Todo lo que es flecha amarilla y trae una estrellita, significa pregunta de examen. ¿Cuál es el top número uno mundialmente hablando en venta de servicios? Ojo, estoy hablando de servicios, no productos. ¿Ok? Es diferente. El top número uno es, ¿sí se ve o lo amplio? Sí, billete de transporte. Billete de transporte. ¿Ok? Entonces, ese es el número uno. Ahí lo voy a ampliar un poquito como quiera. Hay más, más divisiones acerca de lo que la gente prefiere para compras online. El segundo, ropa, complementos y artículos deportivos. Pero ese no es un servicio, ese es un producto. Estamos hablando ahorita ya de servicios. En tercer lugar, viene reservas, alojamiento y paquete turístico. ¿Es producto o servicio? ¿Es un servicio, maestro? Es un servicio, definitivamente. Recordemos que producto es algo tangible, servicio es algo intangible. ¿Ok? Entradas a espectáculos, producto o servicio. Servicio. Es un servicio. ¿Ok? Servicio, profesor. Gracias, Yucayra. Entonces, si se fijan, ese es el top. Entonces, pregunta examen, el top número uno de ventas mundialmente, hablando de servicios, es, ¿entradas a espectáculos o billetes de transportación? Billete de transporte. Eso, billetes de transporte, Sarayi. Muchas gracias. Entonces, ¿por ahí vamos bien? ¿Ok? Voy a avanzar de filmina. Está bien, profesor. Si hay algún, algún, este, comentario o algo, me detienen y ahí hacemos una, una pequeña pausa. ¿Ok? Déjenme ver por qué esta cosa se traba de repente. No vi un escape. ¿Ok? En la venta de servicios, muchachos, se encuentran distintas propuestas de valor para los usuarios. O sea, tú valoras como usuario lo que te están vendiendo ese servicio. ¿Ok? Y ese, ese ofrecimiento, pues, simplifica y haces una transacción, perdón, donde no hay una transacción física de bienes. Es nada más virtual. Y ahí se menciona nuevamente los billetes de transporte o reserva y compra de alojamientos. Cuando tú vas a viajar, todo lo haces de manera virtual. No te entregan ahí el hotel a la puerta de tu casa ni el autobús donde te vas a ir o el avión. Eso es algo virtual. Es un servicio. ¿Ok? Hay otra, otra sección donde, en venta de servicios, donde se ha incursionado de manera reciente en, en, en comercio electrónico. Y es muy importante. De ahí hay mucha información ya en, en internet acerca de suscripciones. Es, principalmente, a publicaciones o libros, como lo ven ahí en, en, en la pantalla. Ese libro, eh, esas publicaciones, se llaman HBR, es Harvard, Harvard Business Review. ¿Ok? Harvard, la Universidad de Harvard, te vende muchas publicaciones muy buenas, profesionales, obviamente, publicadas por gente de Harvard, que son doctorados, son profesores, eh, PhDs. Y este es un ejemplo, por ejemplo, es presentaciones persuasivas, te lo venden a doscientos ochenta y tres pesos, de pasta blanca, significa en papel, y en Kindle, la versión electrónica en doscientos cincuenta y cuatro pesos. Si tú la compras y la descargas en tu tablet, y ahí vas a leer ese libro, ¿no? Entonces, hay mucho de esto, y ahorita se venden más libros electrónicos que libros en papel. Desafortunadamente, para los vendedores hay mucha piratería. Tú puedes bajar un libro PDF, si, si buscas lugares, este, hay muchos lugares interesantes. Por ahí les voy a compartir en, en, en WhatsApp, aquí voy a anotar para que no se me olvide, ahorita lo, lo acabo de recordar. Un lugar donde ustedes pueden bajar libros, N cantidad de libros, y son, eh, páginas legales para bajar libros, de manera gratuita. Se los voy a compartir ahí, eso les puede ayudar. También tenemos, obviamente, la, la biblioteca virtual UNET para frentes de información. Pero ya en casos personales, si ustedes quieran accesar, eh, para sus hijos, los que tengan hijos, allá hay libros, muchos libros gratuitos. Y son páginas legales para bajar libros, no son piratas, ¿ok? ¿Alguien ha comprado libros antes de pasar para adelante? Eh, o publicaciones de este tipo, eh, de, a través de comercio electrónico que hayas comprado. Nadie, no les ha tocado. El Selecciones, famoso, antes llegaba papel, ahora lo compras electrónico. Y yo he comprado algunos libros, libros online, eh, digitales para no ir a, a la librería. Eh, hay algunos libros que sí prefieren papel, como dice mi, un hijo que tengo, se llama, es mi junior, Oscar Castañeda, pero es Oscar Karim. Eh, él prefiere el libro también en papel, pero tiene su Kindle, y hay muchos que tienen mangas y todo eso, es jovenazo, eh, digitales. Ok, otra parte, ¿quién tiene Spotify y ustedes? Yo. Yo. Martín, Domínguez. Yo. Muchos vamos a tener, yo creo que si hacemos una encuesta, ¿qué porcentaje les gusta que de ese grupo tengamos acceso a Spotify? O a iTunes, cualquiera de los dos. Un, no sé, un 70, 80. Un 60, un 60. Un 60. Sí, es, es un, un alto porcentaje, eh, usamos las plataformas digitales para escuchar música, son geniales, ¿verdad? Ahí le buscas hasta la música del abuelito y ahí la vas a encontrar. Vienen hasta blogs, viene hasta Calimán y el Ojo de Vidrio, y no sé qué estaba viendo el otro día de aquellos tiempos de, de, de un servidor. Pero, eh, vienen muchas cosas, eh, de todos, de todas las temporadas, ¿no? Viene de comedia y de chistes. De comedia, de chistes, viene Franco Escamilla, viene Polo Polo y viene música viejita, música para los que, los que, a, a, añoramos ese, ese tipo de música. Viene banda, viene lo que quieran, ¿no? Entonces, eh, por un precio fijo mensual, pues la venta de servicios ha tenido mucho éxito en ese sentido, ¿ok? Son las, si se fijan, si, si me quieren interrumpir adelante, yo me, me, me voy rapidito porque el tema sí es bastante amplio y el día de hoy tengo que cubrir en las primeras 40 minutos, 45, para que presentemos el cuestionario 1. Ahorita ya van algunas preguntas del cuestionario 1, esperemos que ya las, las hayan anotado, ¿ok? El siguiente slide habla del negocio del ticketing. Hablábamos ahorita que en venta de servicios, ¿cuál es el número 1? ¿Recuerdan? Pregunta de examen. Billetes de transporte. Billetes de transporte. Billetes de transporte. My galinho. Billetes de transporte. Billetes de transporte, ¿verdad? Entonces, dice Yukaira también. Bien, entonces, eh, billetes de transporte pertenecen a una sección del comercio electrónico, muchachos, que se llama negocio de ticketing, ¿ok? Aquí se explica. Eh, normalmente los canales tradicionales que son de venta física nos hablan de taquillas físicas de los recintos, donde si tú vas a ir a ver al mono que viene ahí en este slide, que es Luis Miguel, eh, o vas a hacer una compra, usar un canal tradicional de, de venta física, vas a Soriana, a Chivía, a Walmart, a tiendas diversas, y haces tus compras. Pero ahorita, por ejemplo, eh, eh, a raíz de las cuestiones de, de la pandemia y todo eso, ha venido creciendo mucho los canales digitales, ventas a distancia. De hecho, en el trabajo, les agradezco mucho a los que ya hicieron algunos trabajos que ya revisé de la actividad cuatro. Bueno, profesionales, eh, me dejaron sin palabras, trabajos muy buenos. Yo creo que el, el reto que que les hice en la clase anterior, que les dije, sorprendan, me luzcan, se hagan trabajos buenos, profesionales, lo están cumpliendo cabalmente. Eso se agradece mucho, ver trabajos así de profesionales. Y ahí espero hacer justicia en mis comentarios que les hago al revisar sus trabajos. Ya, ya hubo, eh, revisé, revisé ya alrededor de diez trabajos, ya les di retro. Ok, entonces, en el negocio del ticketing, ¿qué ejemplos vienen allí en el cuadro? ¿Quién me hace favor de leer esos ejemplos de lo que más se realiza en este, en este rubro de comercio electrónico? Cine, teatro y otros conciertos. Cine, teatro y otros conciertos, deportes, etcétera. Así es, Elizabeth y Karen. Entonces, ese tipo de, 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 pues, de eventos son los que más se, pues, se utilizan o la gente prefiere para usar, estar usando el negocio del ticketing. Ahora, sí es importante. No es muy, muchas veces no es muy confiable. Ya ha venido creciendo la confiabilidad en México a través, por ejemplo, a, ¿cómo se llama? Yo antes compraba muchos boletos a través de esta compañía que vende boleto, Ticketmaster, para eventos. Ese mono que está allí lo tuve que ir a ver porque, pues, a mí no me gustaba, nunca me había gustado Luis Miguel. Mi esposa me, me llevó. La tuve que llevar desde que éramos novios. Y, y la primera vez, pues, sí me, me gustó bastante. Y ahorita ya van como unas siete, ocho veces que lo veo al señor, ¿verdad? Por, por cumplir con mi esposa, dice. Pero no, ya me, me, me gusta mucho como canta. Y hay otro tipo de eventos, ¿verdad? Vienen kioscos de autoservicio, ventas telefónicas, con sistemas de reconocimiento de voz, los cuales no son muy efectivos, por cierto. Son muy tardados. Es mejor la página de internet para hacer, eh, el canal digital es, es de los mejores, ¿no? Entonces, esta, este negocio de ticketing habla mucho de esto. Pregunta de examen. Hay un, hay un concepto en el negocio de ticketing que se llama negocio de escala. Lo vemos allí con letras rojo y multiplicado, ¿ok? ¿Alguien ha comprado boletos, eh, para un evento de fútbol o un evento de un concierto, un evento masivo? Yo ya les compartí, yo he comprado Luis Miguel, también de mi equipo. Y con el, me voy a declarar, este, mis preferencias futbolísticas. He comprado muchas veces boletos a través de Ticketmaster para ir a ver al mejor equipo de México. ¿Cuál creen que es, muchachos futboleros? América. ¿Quién dijo el América? Dígalo abiertamente si eres americanista. Yo también soy americanista, te quiero ver quién eres para, por decirte que ya tienes un 100 en la materia. No, no te creas. Enrique Robles, ¿sueres? ¿Viste? Sí, 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 probablemente. Ok, muy bien. He comprado muchas veces boletos para ir a ver a mi América, ¿no? Muchos dicen que las chivas, etcétera, se respeta. Pero a lo que voy es en lo siguiente, fíjense, muchachos. El negocio de escala es un concepto que existe a nivel de negocio del ticketing. Y dice aquí que debido al margen que se obtiene en cada operación, por ejemplo, el que te está vendiendo los boletos no es el dueño del evento. No es el dueño de la América, no es Ticketmaster o el dueño de Luis Miguel. Pero esa compañía que te vende el boleto se lleva un 5% o menos en cada transacción de cada boleto. Obviamente un boleto Luis Miguel te cuesta, ¿qué anda? Como en 60 dólares, 1,200, 1,500 pesos. Lo de allá de Gallopa, de atrás. Y entonces se lleva el 5%. Entonces, para que sea redituable a esa compañía, ¿qué se requiere de acuerdo al concepto de negocios de escala? Dice ahí en rojo, se requiere de un gran número de operaciones para cubrir los costos operativos, logísticos y de infraestructura. Entonces, esa es la pregunta de examen. ¿A qué obedece ese concepto? ¿Cómo se le llama? Se le llama negocio de escala. ¿Preguntas aquí, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Pasamos al siguiente. Ya seguimos hablando del negocio del ticketing. Bueno, pues hay que hacer pagos electrónicos, definitivamente. Los más usados, Paypal, Mercado Pago. Acá en México me comentaba, ¿quién fue la señorita que participó en la clase pasada y nos abrió los ojos? Y alguien nos dijo que Paypal ya no funcionaba en México. Fue Almay. Almay nos compartió ahí en Facebook. Perdón. No fue señorita, fui yo. Fuiste tú, Cristian Israel, ¿verdad? Sí. Bueno. Almay, ¿qué te llamas, Almay? ¿Estás presente, Almay, el día de hoy? Está muy callada, Almay. La clase pasada participó bastante. Nos compartió en WhatsApp que hay en Estados Unidos. Era Adamaris, profe. Era Adamaris. 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 Adamaris, ¿estás conectada? No vino hoy. Nos compartió ahí en WhatsApp que hay una entidad diferente a Paypal en Estados Unidos que está tomando mucho revuelo, ¿no? Entonces, quería recordarlo ahorita. Lo vi en WhatsApp, pero no lo anoté. Fue mi error. ¿Ok? Entonces, ahí puse en letras moradas una parte importante, ahí se me lo van a tener sus materiales, que las compañías de pagos electrónicos se están innovando definitivamente. ¿Por qué? Porque ha habido muchos fraudes, ha habido muchos problemas a nivel de comercio electrónico a través de las redes y ahora se están enfocando en tres diferentes fases o tres diferentes puntos para la mejora, para innovar. Nuevos canales de venta a través de mensajes de SMS, del iPhone, del celular. Tú haces la venta y luego te dicen, no voy a proceder, te voy a mandar a tu celular un SMS a ver si eres tú y te voy a mandar un código de cuatro dígitos. Entonces, ese tipo de filtros ha servido, ha venido a innovar el mercado electrónico para asegurarse de que no haya fraudes. Maestro. Sí. Adelante. Se llama C. A ver, ¿le puede dar otra boleta? C-E-L-O. Celo. Celo. Aquí ya lo anoté. Entonces, entidades como Celo que son similares a PayPal, muchas gracias. Andrómeda, ¿viste verdad? Sí, maestro. Andrómeda, ¿viste? Muy bien. Hubo un debate aquí en la casa alrededor de tu nombre, hombre, que luego te cuento el significado. Mi esposa y yo estábamos. Muy bonito nombre, por cierto. Nuevos sistemas, bueno, nuevos mecanismos de pago han venido surgiendo, nuevos sistemas de distribución. Entonces, sí ha venido revolucionándose en términos de evitar fraudes este negocio del ticketing. ¿Ok? Son las, miren, son las 7.44. Vamos a dar dos minutos más. Creo que déjenme nada más checar algo. Ok. Dos slides más. Tres. Y ya para dar terminada la sesión número uno, para hacer un pequeño break y me contesten el cuestionario en línea. Elementos de una tienda online. El primer elemento que se presenta es el catálogo de productos. Cuando tú entras a una página online, de hecho, en el trabajo que te encargué de proyecto final, me vas a incluir un catálogo de lo que vas a vender. ¿Ok? Vayan pensando en un negocio así. Si ustedes fueran Jeff Bezos en sus fases iniciales, ¿con qué negocio empezarías? Yo traigo unas ideas ahí de emprendimiento de manera personal. Quiero vender salsas. Mi esposa me echa muchas porras porque me salen bien las salsas. Y voy a, ya ando, ando viendo ahí varias cuestiones en ese sentido. El catálogo. Ya somos dos, entonces. Somos dos. Entonces, bueno, vayamos pensando para el proyecto final. ¿Qué quiero? Va a ser como un prototipo de tu proyecto de emprendimiento. ¿Ok? Generar esa página. Ve pensando qué es lo que quisieras vender. O puedes vender comida. O puedes vender pulseritas o joyas. O puedes vender celulares. ¿Qué sé yo? O servicios. No nada más productos. Puedes hacer una tienda online de servicios. De hecho, también ando viendo cómo ofrecer servicios de educación a través de online. Específicamente clases de inglés porque mi esposa es maestra de inglés. Ahí luego les comparto en el WhatsApp si hay ofertas para al que le interese de aumentar su inglés. Aprovechando el foro. Ok. Última pregunta de examen. ¿Qué ofrece? Un catálogo de productos viene ahí con la flecha naranja. ¿Qué es lo que debe de ofrecerse? Pues una lista de todos los productos que vas a tener a la venta. Sus precios. Y a veces su disponibilidad. ¿Ok? La palabra clave ahí en el examen es disponibilidad. ¿Qué significa disponibilidad? Si tú entras a la página y te interesa. Por ejemplo, ahí está el ejemplo de Steren. Te interesa comprar esa camarita que puedes poner en tu casa para vigilarla a través del celular desde donde quiera que ande. Si te fuiste de vacaciones allá a Cancún. Ah, bueno. ¿Quieres ver desde Cancún? Si alguien se mete a tu casa o no se mete. Compras la cámara a través de, para, para, para estar vigilando tu casa. Y muchas veces, muchachos, te metes y haces la compra y resulta que nunca te llega a la cámara o se tarda mucho. ¿Por qué? Porque no hay en existencia. Entonces, es buena costumbre que en el catálogo te indiquen qué cosa. Pregunta de examen. La cantidad de examen es una habilidad. La disponibilidad. La cantidad, como dijo Cristian. Ok, entonces. Cantidad y disponibilidad. Cantidad y disponibilidad. Muchas gracias, Yucayra, también. Entonces, ya para finalizar este punto, un buen catálogo electrónico en línea ofrece descripción de artículos, especificaciones, fotos en varios ángulos, calificaciones y reseñas y hasta un manual en formato PDF. Eso sería una página de, eh, ideal, ¿no? Que te incluya todo eso en el, dentro del catálogo de productos. Bueno, miren, son las 7.47. Vamos a hacer un pequeño break. Ya me pasé un poquito de, como 7 minutos. Regresamos a las 8, muchachos. Conéctense en Clarum. Ya está, entonces, el cuestionario para que lo contesten con lo que ya vimos ahorita del tema. Suerte. Están muy sencillas las preguntas. Espero que saquen puros 10. Ok. Y nos vamos desconectando para que hagan su actividad. Suerte. Nos conectamos de nuevo en 8.